La niña de mis ojos Buenas noches wey aquí Que lindo, querido, vengan desde acá No me imaginé Que se podía amar y tener miedo Pido de perder La razón por la que estoy viviendo Pues sin ti caí Es convertido en todo lo que me confía Y te digo siempre Cuidaré de ti Y siempre Para que no me vayas Porque eres tú Que me da mucha mi vida Porque eres tú Porque vivo día a día Porque eres tú Mi alegría y mi seno Porque eres tú Que me da mucha mi vida Porque eres tú Porque vivo día a día Porque eres tú La niña de mis ojos Quiero ver esta mano arriba Buenas noches wey aquí conmigo Quiero escuchar cantar ese coro Porque eres tú Así dice Que me da mucha mi vida Porque eres tú Porque vivo día a día Porque eres tú Mi alegría y mi seno Que me da mucha mi vida Porque vivo día a día Tú La niña de mis ojos 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 La niña de mis ojos